Bienvenidos todos y todas a este video. Bueno, vamos a hablar ahora de una situación que se ve venir en las próximas semanas y es que don Edmundo González, presidente electo de Venezuela, podría dar una gran sorpresa al mundo. Sí, atención, graben esto. Hay un temor en el chavismo y es que don Edmundo González, como está en España, todo el mundo lo sabe, que se tuvo que ir de España por presiones de Delsi Rodríguez y Jorge Rodríguez, los hermanos, los villanos de la dictadura venezolana, los hermanos del demonio, como yo les autoylamo. Jorge está presionando a la Interpol a través de William, Charles William Sapp, el ministro de justicia de las injusticias de Venezuela, uno de los criminales más grandes, quien, por cierto, William Sapp, este delincuente, ha sido incluido en la lista de los delincuentes del chavismo que el señor Eric Spring podría capturar el próximo, bueno, no vamos a decir fecha porque no sabemos la fecha, pero ustedes saben muy bien que a Maduro lo que le queda son menos de 90 días. ¿Cuántos? Menos de 63, 62 días le queda Maduro. Entonces, según informan, el señor Edmundo González podría, esto es real, Edmundo González podría visitar Washington en las próximas semanas. Cuestión de burocracia, como nosotros decimos, Edmundo González tiene que ir fuera de España. España es un país que no le da ningún tipo de garantía a las personas republicanas, a las personas que quieren justicia. España es un país que está siendo gobernado por unos socialistas, Pedro Sánchez y todos esos esbirros del comunismo, gente que depende del lineamiento de Moscú, como yo digo. Lo que diga Putin, ellos están de acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los chavistas quieren emitir, quieren que se le conceda una orden de arresto. Oigan eso, después de haber firmado un salvo conducto, o sea, después de tú liberar al señor Edmundo González de cualquier responsabilidad penal en Venezuela, los chavistas han interpuesto, interpusieron el pasado octubre, finales de octubre, son muy poca gente que supo esa noticia, de que ellos, William Saab, Charles William, ese delincuente, interpuso una denuncia, una orden de arresto ante la Interpol, ante la Policía Internacional en contra de Edmundo González. Esto fue una visión que tuvo el régimen de Maduro, sobre todo el señor delincuente, Jorge Rodríguez y su hermana, de que si Donald Trump gana las elecciones, Edmundo González podría salir de España, perdón, e ir rumbo a los Estados Unidos de América a buscar, ¿qué? A buscar apoyo y logístico. Dice aquí, esta información, vamos a traer aquí varios informes sobre esta situación, dice aquí Franklin Bill West, esto está pelado. Edmundo González, presidente electo de Venezuela, rechazó la alerta roja en su contra, realizada por el Ministerio Público a la Interpol. Oigan esto, a mi juicio, esta medida forma parte de un ataque sistemático por parte del chavismo ante el trabajo impulsado en el exterior para hacer respetar la voluntad ciudadana, dijo el diplomático en su cuenta de Twitter. Es importante recordar que en fecha 24 de octubre, octubre, atención, hace un poco más de 10 días, 24, bueno, sí, dos semanas, el Ministerio Público emitió un documento a Interpol solicitando alerta roja contra Edmundo González por ser acusado de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, oigan eso, oigan eso, o sea, usurpación de funciones, o sea, tú, por tú decir, yo gané, o sea, tú estás usurpando una función, o sea, el ciudadano no tiene derecho a decir, yo creo que yo gané, o sea, en Estados Unidos mucha gente dijo que Camara ganó la noche de las elecciones, y Camara no ganó, y nadie ha caído preso, o sea, usurpación de funciones, usurpar es copiar o robar una función o usurpar una identidad, o sea, el mundo González, para el chavismo, usurpar a Elvis Amoroso, a quien se le pagó supuestamente 30 millones de dólares para que emitiera unos resultados que no son así, oigan los delitos, parte de usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de las leyes, mentira, conspiración, mentira, desconocimiento a las instituciones del Estado, o sea, en donde una persona se le puede apresar por desconocer una institución electoral, o sea, por yo decir, yo no creo en el CNI, o sea, yo soy un preso, yo soy subyudice de la justicia por decir, yo no creo en mi Estado, por Dios, o sea, no estamos hablando, o sea, una persona que es arrestada puede decir, yo no creo en la justicia de mi país y no hay ningún problema, pero en Venezuela eso es un crimen, y es decir, complicidad en el uso de actos violentos contra la paz, difusión de información farsa, desconocimiento de los resultados electorales, sabotaje o daños al sistema asociado, bla, 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 pero esto es después de haber hecho un salvoconducto, ¿qué es un salvoconducto? Un salvoconducto es ni más ni menos un recurso jurídico que se utiliza en diplomacia para tú exonerar, sobre todo cuando hablamos de asuntos políticos, a una persona que está siendo perseguida en el país, a una persona que se le acusa de algo, ¿para qué? Para que esa persona pueda ir a otro lugar, en este caso a otro país, para que viva ya en modo de exilio. Es como que mira, tú eres una amenaza para el chavismo, el mundo González es una amenaza, como tú eres una amenaza para la nación, por todo lo que nosotros aquí te estamos diciendo, te estamos dictando todos estos crímenes que supuestamente tú has hecho, pues nosotros vamos a dejar que tú te vayas y te vamos a exonerar de esos crímenes, de esos supuestos crímenes para que te vayas, pues si ustedes hicieron eso, ustedes ahora no pueden hacer lo de la supuesta orden de arresto en contra del señor. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque es tan claro de que ahora con Donald Trump, muy probable de que el señor Edmundo González se desentienda de España y quiera ir a los Estados Unidos para dentro de los próximos 60 días dar la ayuda que se necesita para él el 10 de enero entrar a Caracas a su Miraflores como presidente de Venezuela. Es eso, una forma de aterrorizarlo, una forma de intimidarlo, esa es la palabra, intimidarlo. Maduro, lógicamente, él quiere tener, después de que sacó Junto González de Venezuela, cuando él pensó que era mejor tenerlo fuera de Venezuela que adentro, ahora Maduro entiende de que él quiere volverlo a tener dentro. Oigan, a Maduro le encanta tenerlo adentro, qué raro ver la zona de eso. Maduro en una movida desesperada junto a Jorge Rodríguez, a ver si Rodríguez dice, espera, ese señor no está haciendo reuniones con altos funcionarios de los gobiernos, está haciendo relaciones y reuniéndose con grandes empresarios. No podemos descartar de que el Prince vaya a Europa y se reúna con el señor Edmundo González. No podemos eliminar de que cuando Donald Trump probablemente quiera visitar un país antes de llegar a la presidencia, antes de ser proclamado presidente constitucional de Estados Unidos, sabemos si se quiere reunir o peor aún, dijo el señor, el delincuente más grande de Venezuela, le ha dado cabello, que Edmundo González podría hacer una gira de países, o sea, podría ir de España a algunos países americanos a hablar. Vamos a escuchar. Bueno, este no, este es de Donald Trump. Vamos a ver. Oiga, 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 oiga. Oiga, oiga, oiga. La gira por el continente americano tratará de proyectar la sensación de que Edmundo se está acercando a Venezuela porque viene a juramentarse el 10 de enero. Mientras tanto, en la OEA están trabajando en hacer una sesión especial en Panamá para que sea la plataforma de lanzamiento del nuevo White 2.0, un satélite, Dios mío. Oiga, oiga. Ahí él se burla. Cómo es normal en este criminal sin ningún tipo de gracia. Dice de que Edmundo González está planeando ir a hacer giras en América. Maduro tiene miedo de esto. Escuchen a el senador de los Estados Unidos que ha sido de nuevo reelecto como senador de Florida. Dicen que este es el segundo hombre más poderoso de Estados Unidos a partir de yo diría el presidente del Senado en Estados Unidos tiene más poder a veces hasta que el propio presidente. En Estados Unidos no es como nuestros países en donde si el presidente de la República tiene mayoría el presidente de la República le dicta a sus congresistas de su partido de su otro decimos a su coro de amigos a sus compañeritos le dictan ¿verdad? En buen sentido de la palabra dictatorial dictador sí exactamente en nuestros países los presidentes y los senadores los congresistas actúan de manera dictatorial o sea el presidente dice yo quiero que mañana se haga el día más corto yo creo que que en vez de 24 horas tenga 20 horas y nuestros congresistas van y aprueban eso el poder ejecutivo empieza esa misiva y así muy aprobado o sea de manera de dictadura no se discute en nuestros países normalmente es así cuando el presidente tiene la mayoría no es como pasa en países como Colombia donde el presidente Petro no tiene la mayoría bien entonces Rick Scott podría convertirse en el próximo presidente del senado estaríamos hablando del segundo hombre más poderoso de Estados Unidos más que el vicepresidente J.D. Banks y este es el señor que ha estado haciendo lobby haciendo todas las campañas para stop Maduro detengan a Maduro esto conlleva aumentar las recompensas 100 millones de dólares por el dictador vamos a escuchar a Rick Scott Maduro es una amenaza tenemos un proyecto de ley para detenerlo bueno Maduro es una amenaza tenemos un proyecto de ley para detener a Maduro aumentamos la recompensa para arrestarlo es muy importante ponerlo en prisión así que aumentamos la recompensa tengo una cifra hemos subido a 100 millones la recompensa no les costará nada a nuestros contribuyentes es dinero que confiscamos de Maduro y su régimen que como tú sabes fue robado del pueblo de Venezuela entonces tenemos que atraparlo yo no quiero que se robe la elección Edmundo González es el presidente electo así que tenemos que hacer todo lo que podamos para deshacernos de Maduro a diferencia de lo que muchas personas dicen que Donald Trump que Estados Unidos no está interesado en Venezuela bueno lo está diciendo el probable segundo hombre más importante más poderoso de Estados Unidos un hombre que ha estado claro de que de la única forma de que Maduro va a ser entregado a Washington es si se aumenta la captura y si se pone si se encara esto no como hizo los demócratas que los demócratas se olvidaron de que Maduro era un delincuente y por el contrario lo beneficiaron lo beneficiaron familia tal cual miren Maduro cuando Donald Trump salió del gobierno dijo muchas pleberías de Trump dijo que Trump que nosotros lo sacamos oye nosotros o sea Maduro en cierto modo está diciendo que el chavismo contribuyó a la campaña o ayudó o sea mira que falta de respeto es una falta de respeto para los mismos demócratas por Dios vamos a escuchar como hablaba el dictador en 2021 cuando Trump salió de la Casa Blanca 20 de enero miércoles 20 de enero que se fue Donald Trump se fue se fue se fue se fue Donald Trump lo derrotamos victoria de Venezuela se fue Donald Trump fuera Donald Trump se fue solo solito derrotado la dignidad y la identidad de Venezuela ha triunfado la cultura la identidad y la rebeldía de Venezuela sin lugar a duda hemos triunfado se va Trump y ahora su consigna es hacer grande de nuevo Estados Unidos y yo parafraseando su consigna diría nuestra consigna es hacer grande a Venezuela y América Latina y el Caribe unido oiga en su primer gobierno el presidente relato para ganar copió el maduro este queriendo comprar copiar el eslogan a Donald Trump de hacer grande América de nuevo bueno familia que les podemos decir la situación de Bundo González Bundo González no la está pasando muy bien hay que ser sinceros Rusia dice que Estados Unidos está alimentando el conflicto ucraniano pero el presidente Trump puede ayudar a ponerle fin que es lo que todos queremos que los conflictos bélicos en el mundo caben Trump a diferencia de Obama y todos esos señores de los demócratas que se venden de lo más pacífico del mundo y son los que más promocionan las guerras en el mundo a diferencia de Donald Trump quien el ejército americano estuvo descansando todos esos cuatro años más ustedes vean como la vida familia suscríbanse gracias por estar aquí nos vemos pronto desde la cama Maduro pero como cambia de visión un presidente asustado miércoles 20 de enero derrotamos a Trump se fue Donald Trump se fue se fue se fue se fue Donald Trump lo derrotamos victoria de Venezuela se fue Donald Trump la victoria de Venezuela o sea yo quiero ver ahora los próximos cuatro años de Trump quien sabe porque Trump fácilmente se queda ahí hasta el 2030 y pico 33 quiera Dios para que el mundo sea mejor gente con Maduro preso mira este mundo fuera sensacionalmente bueno la gente que está sufriendo en Venezuela y fuera de Venezuela por eso abrazo a todos feliz resto del día o feliz inicio del día también un abrazo